Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a Las noticias como son. Como de costumbre, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy tendremos un programa, pudiéramos decir, muy especial. Y digo muy especial porque vamos a hablar de Escape from Cuba, Escape de Cuba. Es un libro que, como dice su carátula, cuenta relatos personales de quienes huyeron del régimen de Fidel Castro en Cuba. Historias en la isla, también como exiliados y logros que han tenido en el país que los recibió aquí en los Estados Unidos de América. Hoy tenemos de invitados a dos de sus coautores. Efectivamente, este libro que tengo aquí en mi poder, Escape from Cuba, escrito en idioma inglés, ha sido, tiene 11, 11 coautores. Este libro, 11 coautores, 13 historias. Y es una de las, yo creo que uno de los testimonios que puede quedar para el público americano. Dos de sus coautores, de sus escritores, están con nosotros hoy acá en Radio y Televisión Martín. Me refiero a Luis Rodríguez y a Diego Meya. Luis, saludos, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Amado y José Luis. Muchas gracias por tener en su programa. Igualmente a Diego y a Luis, el saludo de mi parte. Bueno, comencemos por Diego en este caso. Cuéntenos cómo surge la idea de plasmar sus vivencias en este libro. Bueno, en el caso mío personal, yo cuando me retiré, siempre tuve la idea de hacer una biografía. Y da la casualidad que yo tenía hecha allá la mitad de esa biografía, porque yendo a la universidad me pidieron que yo hiciera un bio, con lo que se dice en inglés, una biografía, pero nunca la terminé. Y como cuatro o cinco de los coautores somos retirados de la policía de Miami-Dade, pues un día me llamaron y me dijeron, sobre todo León Núñez, que fue uno de los, y Ernie Bendrell, los dos que sacaron esto a la calle. Y me pidieron, Diego, ¿por qué tú no, sabemos tu historia bastante, pero no toda, tú la puedes escribir para un libro? Yo le dije enseguida, por supuesto, es hora ya de que las personas sepan lo que nosotros pasamos allá y acá. Y así fue como fui envuelto en este gran proyecto. No sé si ha sido casualidad o no, pero dos de estos escritores de este libro, José Luis, los dos han sido, son retirados de la policía del condado Miami-Dade, o sea, de la policía local aquí en el sur de la Florida. Han trabajado, han sido hombres muy exitosos. Hoy no vamos a hablar sobre sus carreras policiales acá en el sur de la Florida. Quisiera yo preguntarle primero a Luis, Luis, ¿a qué edad saliste de Cuba? Nosotros salimos de Cuba en el año 1974, yo tenía 11 años en aquel entonces. 11 años. Tú tienes una anécdota en el libro, genial, o cuando digo genial es interesante, yo creo que genial no hay absolutamente nada cuando se trata de represión. Cuando ustedes van a salir de Cuba, y a mí, yo quiero decirlo, José Luis, Diego y tú Luis, quiero decir solamente un paréntesis, y es que todas las historias de este libro es común para un cubano. Todas las historias de alguna u otra forma los cubanos la han pasado. La diferencia es que están escritas en un libro y en un libro en idioma inglés, que va a quedar para muchos que no conocen las historias de Cuba o quieren refrescar algunas historias. Por eso quiero volver ahora a la pregunta. Ustedes cuando van a salir, tienen problemas con la salida del país. En la década del 70 no los dejan salir. Faltaba un papel de la oficoda, la oficina de las libretas de abastecimiento, etc. ¿Y qué pasa a partir de ahí tu sufrimiento con el gobierno cubano? Exacto. Ya para aquel entonces, en el año 74, mi padre había estado estacionado en un campamento de concentración, de los que eran muy comunes a través de toda la isla. Y quería hacer un paréntesis y mencionar que la historia de mi familia y mía no es única. Muchos sufrieron lo mismo y muchos sufrieron más. Pero en lo que data a mí, mi padre ya había pasado cinco años en estos campamentos. En el año 71 le permiten viajar a España. Nosotros, en una cuestión de que no permitían que toda la familia saliera junto al mismo tiempo, nos dejaron detrás y nosotros nos quedamos en Cuba. Resulta que a nosotros nos llega la salida en el año 71 para venir a los Estados Unidos. Y ahí fue como terminamos en Varadero, ya muy contentos porque íbamos a salir y íbamos a venir directo para acá. Y ahí fue donde nos dijeron esa cuestión con ese documento y nos negaron la salida. Y básicamente nos abandonaron en una estación de autobuses sin un centavo ni nada que comer para regresar a nuestro hogar en Pinal del Río, de Varadero, Pinal del Río. Y si no fuese por un señor que trabajaba ahí, una buena alma que estaba trabajando en ese lugar aquel día, que nos vio después de ocho horas sentados ahí, nos compró los dos boletos para regresar a casa, no sabemos que hubiera sido de nosotros. Es una pequeña historia de todas las cosas y las injusticias que se cometieron en Cuba a través de esos años que ya casi están borradas. Diego, quería saber, ya nuestros oyentes y televidentes conocen de que Luis es pinareño. ¿De qué parte procede usted de Cuba? Bueno, yo fui a Guantanamero, nací en Guantánamo. A la edad como de siete años, mi papá conseguió un trabajo en Holguín. Nos mudamos para Holguín y ahí fue donde empezó, ya era el principio de la revolución, en el año 59, empezó a las vicisitudes nuestras. Sin duda, este libro es una mirada de las propias historias de ustedes y me quedo con Diego. En cuanto a su persona, a su familia, a su vida, ¿qué podemos leer en este libro? Bueno, el caso mío es un poquitico diferente de Luis, como dijeron ustedes, como dijo Amado. Todo el mundo tiene su historia. Mi padre estaba envuelto en un grupo que se llamaba el 30 de noviembre. Y cuando, después que empieza la bahía de Cochinos, a él lo arrestaron, lo condenaron primero a fusilamiento, después le dieron 30 años y por fin se la cambiaron a 20 años de prisión y lo soltaron a los siete porque ya estaba enfermo y bastante mal. Y entonces, a mí, pues por supuesto, cuando se encontraron de que yo era hijo de un prisionero político, pues me cayeron arriba. Y ya mi papá, en el año 68, cuando sale de prisión, me dice, mi hijo, tú tienes que irte de aquí porque te van a llevar preso. Y entonces me puse en un pequeño grupo de jóvenes que querían salir de Cuba y nos escapamos nadando por la bahía de Guantánamo hasta que entramos a la base naval norteamericana. Eso fue en el año 69. O sea, viniste por la base naval de Guantánamo. Eres de los cubanos que han cruzado la base naval de Guantánamo. No hubo problemas con las minas que en ese entonces todavía estaban ahí entre Cuba y la base, ¿no? Por eso nos fuimos por agua. Yo tenía amigos que se fueron por tierra. Uno perdió un pie y el otro que estaba con él murió. Porque estaban minados los dos lados. Después los norteamericanos quitaron las minas de su lado, pero los cubanos las dejaron allá. Y murieron muchas personas, tanto por las minas como tanto por el agua. Porque si te cogían en el agua, no te cogían vivo. Tiraban granadas, que eso está en los archivos, y mataban a todos los que estaban en el agua porque decían que no tenían espacio en sus barquitos para llevarnos presos. Luis, este libro tiene 12, 13 manos, ¿no? 11 manos, 13 historias. 13 historias. ¿De quién es la idea original? ¿De una persona o es del grupo en realidad? Bueno, en sí hay dos autores principales, que son Eloy Núñez y Ernie Vendrell. Ellos son ex-policías también de Miami-Dade Police. Y la idea fue de ellos, y como habló Diego anteriormente, ellos nos pidieron que participáramos en el libro. Y para mí, en sí, estoy muy agradecido que me hayan dado esa oportunidad porque fueron cosas que queríamos contar y habían quedado calladas y pudimos hacerlo, gracias a Dios. Mira, yo digo que estas son las historias que todos los cubanos viviste. La viviste tú, José Luis, la viví yo. Uno de los autores de este libro, también de los que hace sus historias, es el caso de Noel Varela. Noel Varela, que también fue policía de la ciudad de Miami, o del condado junto con Luis y con Diego, habla de las escuelas al campo. Este hombre sufrió las escuelas al campo. Dice que lo mandaban a la escuela al campo. Tú fuiste a la escuela al campo, estuviste becado, yo fui a la escuela al campo. O sea, es las historias de todos los cubanos que tuvimos que vivir en esa llamada, entre comillas, revolución. Los muchachos de 12, 13 años mandándolos a la escuela al campo. Los muchachitos con 15, 16 años yéndose al servicio militar obligatorio. La historia del padre de Luis que tuvo que ir a trabajar al campo para poder salir del país. ¿Cuántos cubanos no tuvieron que trabajar en el campo por allá por Camagüey, por muchos lugares para salir del país? Y yo repito, yo creo que esas son las historias personales que quizás no tienen mucha importancia. A mí nunca se me hubiera ocurrido escribir un libro sobre mis historias en Escuela al Campo, aunque odié la Escuela al Campo dentro de Cuba. Pero por lo menos hubo alguien que se le ha ocurrido esos detalles, escribirlos para que queden para los lectores en el futuro. Todos los coautores del libro, Diego y Luis, en este caso, son personas que nacieron y emigraron posteriormente con sus familias acá a los Estados Unidos? ¿O hay algunos de ellos que nacieron acá en el exilio? No, que yo sepa, todos son nacidos allá, vivieron allá un número de años y entonces vinieron por muchas vías para los Estados Unidos. Esto le da mucha más vivencia al libro, sin duda, ¿no? Claro que sí. Hay que ver también, yo mismo me quedé, porque por muy buenos amigos que yo tenía, que eran ellos, casi todos ellos los conozco, Oscar Vigoa, Jorge Brito, que son autores también, no hablábamos de eso, porque ya eso era el pasado nuestro, pero fue fantástico cuando uno empieza a ver cuántas cosas teníamos juntos, cuántas cosas pasamos que eran iguales y todo lo que pasaron, no solamente nosotros, los niños, los muchachos, los jóvenes, sino nuestros padres. Fue una cosa de verdad bastante que nos tocó a todos en el corazón poder participar en este libro. Y mira qué coincidencia, cómo las historias de ellos en muchos momentos se cruzan sin conocerse en ese momento. Y cuando digo que se cruzan, anoté aquí, por ejemplo, en el caso de Noel Varela, él narra cómo sus padres o cómo su padre lo mandaron a trabajar al campo tres años, o sea, lo mandaron a trabajar al campo antes de la salida del país. Pero Luis nos acaba de decir que su padre también tuvo que ir a trabajar al campo. No se conocían, eran dos niños independientes, uno en una provincia, otro en otra, pero las historias se entrecruzan en este libro, que es lo que da el testimonio de lo que fue realmente el gobierno y ha sido el gobierno cubano. Luis, ¿todos son policías o expolicías de la ciudad de Miami? No, en sí hay dos señoras que son exiliadas, que no son policías, y el hijo de Ernie Vendrill, que se llama David Ernest Vendrill, no es policía. Así que vaya que no somos todos policías en sí. Yo quiero, me quedo contigo Luis, porque no solamente quiero hablar de lo que pasaron en Cuba, quiero hablar de eso, de eso se habla mucho, se habló cuando Peter Pan, habíamos visto imágenes, hemos visto muchas imágenes de Peter Pan, etcétera, esos niños que llegaron aquí solos, gracias a la iglesia católica que los recibió y procesó toda su estancia acá. Pero yo creo que es importante también hablar de la llegada, porque ustedes llegaron hechos niños, muy jovencitos, y ese comienzo no es fácil. Una cultura distinta, un idioma distinto, sus padres venían de un sufrimiento, ustedes mismos venían del sufrimiento de las salidas del país en Cuba. ¿Cómo fue el comienzo tuyo aquí, Luis, y cómo te fuiste adaptando a los Estados Unidos? Cómo no, Amado, para eso tengo que hacer una pequeña salida salida un poco hacia atrás, para recordarte que nosotros como niños que nacimos en Cuba, yo nací en el año 63, aprendimos a leer en el primer grado con el diario del Che, y la desinformación del castrocomunismo fue tanta a través de todos nuestros años. Nosotros éramos personas de segunda clase, claro, nos decían todo tipo de nombres, gusanos, enemigos, hijos de mercenarios, esbirros, ellos nos tildaban con todo tipo de nombres, y uno se crió en ese ambiente y uno pensaba, bueno, esto será realidad, no será, tenías eso en tu mente. Al llegar yo a España en el año 74 y caminar por las calles de Madrid y ver que ahí habían tiendas de todo tipo, ahí las personas eran libres, mi padre había estado allá en España cuatro años y había encontrado trabajo, fue que yo empecé a darme cuenta y decir, bueno, ¿por qué razón en mi país no existen este tipo de cosas? Ahí fue donde yo empecé y tuve que quitar esa desinformación que me tomó años para poder darme cuenta que en sí había estado desinformado por un gobierno castrocomunista por mis primeros 11 años de mi vida. Y ahora a tu pregunta, al llegar acá en sí, nosotros somos familia trabajadora, nos radicamos en Hialeah, en un parque local de Hialeah, en Walker Park, en la 29 calle, no puede ser más Hialeah que esa, ahí yo me crié, en ese parque aprendí a hablar inglés, ahí habían americanos en aquel tiempo trabajadores que nos querían muchísimo y nos ayudaron en todo lo que pudieron y ahí fue donde yo en sí me hice un americano, aunque no perdí mis raíces cubanos, claro. De ahí fue que seguí mi proceso hasta que llegamos a la cuestión de que con 21 años entré a la policía. Claro está, los años 70 aquí fueron unos años turbulentos con cuestiones en sí de violencia y tipos de cosas que estaban corriendo en aquellos tiempos y esas experiencias yo creo que me ayudaron a mí para el futuro, para después cuando entré a la policía dedicarme a la línea de trabajo que yo me dediqué. Nadie que ha vivido en Hialeah puede dejar de ser cubano, nadie que viva en Hialeah pierde sus raíces cubanas. Claro que no. Diego, en el caso suyo, ¿qué le motiva entrar a la policía a trabajar? En este caso era Miami o el condado Miami-Dade. Era Metro Day cuando eso, ¿no? No, no era Metro Day, era el Police Safety Department, el Departamento de Seguridad Pública. ¿Qué le motivó a usted? Acuérdate que yo soy un poco más viejito que no. Bueno, cuando yo llego aquí a Estados Unidos en un avión militar de la base, yo enseguida tenía una familiar aquí, una tía que me ayudó por los primeros meses, pero yo vi rápidamente que aquí yo no podía vivir. No había casi trabajo para nosotros, yo tenía 18 años y fui a Miami High para aprender un poco más de inglés, porque yo había cogido inglés en Cuba. Y un amigo mío que vivía conmigo en Hialeah, en un apartamento chiquito, yo trabajaba en una factoría, me dijo, ¿por qué no te vas para el ejército? Él acababa de irse del ejército. Y fui para allá, para Cora Gables y cogí el examen y casi no paso, pero pasé y me llevaron para el ejército y estuve dos años, que fueron los dos años mejores que yo he tenido en Estados Unidos porque aprendí el idioma, fui a la escuela, me pagaron la escuela, aprendí vicisitudes, aprendí cómo pensar por mí mismo. Y cuando salgo en el año 73, me hago policía a los pocos meses de Union City, New Jersey, que como todos sabemos era la segunda Lilo Habana. Claro. Y ahí hice una carrera de dos años y entonces vine para acá, para Miami, después que pasé unos problemas muy grandes que están en el libro. Y entonces en el año 75 empecé aquí en Miami-Dade. Como policía, seguiste como policía. Sí, sí, yo apliqué aquí, vine como transferencia y empecé mi carrera en el año 75. Me quedo con Diego. Traje esto escrito para compartirlo con ustedes y también con los oyentes y los televidentes. Dijo el novelista y periodista Leonardo Padura que todos hemos sido tocados por el drama del exilio. Si usted tuviera que resumir estos años de exilio, ¿cómo lo haría? ¿Qué diría? ¿Qué han sido para usted y también, incluyame a su familia, lograron todos reunificarse con el tiempo? Una buena pregunta, porque yo vine solo en el 69. Allá se quedaron mi mamá, mi hermana y mi hermano. Y mi papá, por supuesto, que acababa de salir de prisión. Mi mamá y mi hermano, y la niña, mi hermanita, que tenía en ese tiempo como cuatro o cinco años, salieron por los vuelos de la libertad y se vinieron a vivir conmigo a la base de Fort Bliss, Texas. Pero yo no vi a mi hermano hasta el año 79 y mi papá lo pude sacar por España en el año 71. Es decir, que no hubo una reunión familiar por tantos años. Y eso fue bastante duro para mí y para mi familia. O sea, fue un comienzo solo, con una familia dividida. Y además, hay que decir también a los oyentes de este programa, que en ese entonces, es distinto ahora. Ahora uno sale y uno sale con el ansia de que, bueno, voy a regresar a Cuba después que me haga residente o ciudadano. Voy a traer de visita. En ese entonces, cuando uno salía, era como si salía por un túnel sin regreso. Era la imagen que yo tengo de las salidas de Cuba, porque usted y yo salimos en esa época también. Luis, más o menos la misma pregunta que le acabo de hacer a Diego. Los cubanos sin duda nos dividimos en los que partieron, en los que se quedaron y en los que nunca han vuelto a verse. En el caso suyo, ¿cuál es? Bueno, en sí, el título del capítulo mío se llama a sí mismo, el destrozo de las familias. La primera persona que emigró de Cuba de mi familia fue mi prima, Miriam Sprouse hoy en día. Era Miriam Rodríguez. Ella salió en el año 61 a través de lo que era la operación Pedro Pan. De ahí mis tíos pudieron salir en el año 65 a México y pudieron pasar para acá y reunirse con ella en Wichita, Kansas. Una niña que nunca había salido de su casa. De ahí en fuera salió mi padre en el año 71 a España. Nosotros en el 74. Mi hermana y mi sobrina en el año 76 a España. Y mi hermano a Mariel. Así que nuestra familia fue destrozada totalmente por el castrocomunismo y por las injusticias que cometieron contra una familia que no era violenta ni había hecho nada contra el país. Simplemente deseamos libertad y queríamos correr de la opresión que había en Cuba en aquellos años. Como tantos cubanos. Hoy estoy entrevistando o estamos entrevistando a dos cubanos. No a dos expolicías ni nada. Dos cubanos que han escrito sus memorias en un libro. Para ustedes, ¿qué significó o qué ha significado el gobierno cubano? Comienzo contigo, Diego. Mi padre nunca fue político. Es decir, que nosotros en la casa no hablábamos de política. Esencialmente íbamos a la escuela. Él trabajaba. Mi mamá nos cuidaba, como hacían todas las amas de casa. Pero no cubano la menor duda que ya cuando empieza la época de la represión comunista, cuando ya Fidel dice, somos comunistas y seremos hasta el último día de mi vida. Ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta que esto iba a ser duro. Era un problema que él usa eso del comunismo para poder tener su control del país. Y fue muy duro. Fue muy duro salir de una libertad de un país que tenía sus problemas, pero no un país demócrata con todo lo que tú pudieras hacer, a un país que no se podía ni siquiera hablar porque nada más que decir que tú decías algo contra el gobierno, estabas preso por tres años. No fue fácil. No, claro que no. Luis, ¿qué historia te gustaría resaltar de los otros coautores del libro que te hayan de verdad tocado el corazón? Bueno, hubieron muchos momentos cuando yo estaba leyendo estas historias que tuve que poner el libro a un lado porque estuve muy conmovido con las cosas que yo leí. Principalmente hubo momentos cuando estaba leyendo la historia de nuestro amigo Oscar Vigoa, que era un niño de cinco años en aquel entonces, que se iba a ir de Cuba a través de la operación Pedro Pan en el año 61, creo que era también. Y este niño Oscar Vigoa llevaba su maletica y una pequeña acordeón que había aprendido a tocar cuando era niño y tocaba muy bien. Y cuando llegó ahí al aeropuerto, las personas que estaban ahí lo vieron y él estaba en una esquina con su maletica esperando abordar el avión. Y empezaron a pedirle que tocase algún número en su acordeón. Bueno, como todo niño, empezó a tocar y vino un miliciano inmediatamente y le pidió que tocase el internacional. Y él le dio una contesta bien fea porque no quiso tocar esa música y al instante le arrebataron la acordeón de las manos. Y este niño de cinco años tuvo que en sí coger su maletica y caminar hacia el avión. Y su hija, cuando tuvimos nuestro evento este pasado fin de semana, lo comentó. Y una de las cosas que se puso ahí fue que se comentó qué clase de hombrecito con cinco años puede caminar hacia un avión e irse de casa después que le hayan arrebatado el instrumento más importante de su vida. Esas son las injusticias del gastrocomunismo. Claro que sí. Nos quedan muy pocos minutos del programa y quiero hacerle la pregunta, por lo menos me quedo con Luis. Porque increíblemente esta gente que salieron de Cuba, lo plasman en este libro, todo lo que pasaron en Cuba, los inicios, el comienzo acá en Estados Unidos, después regresaron de cierta manera a trabajar como policías, como investigadores en una comunidad cubana muy relacionada con la situación que estaba pasando dentro de Cuba. Incluso en labores de inteligencia. Luis trabajó para la policía, pero era de un grupo especial que estaba patrocinado por el FBI o por lo menos muy vinculado al FBI, al Bureau Federal de Investigaciones. ¿Qué significó ese regreso a tener de cierta manera ya como un policía estadounidense, estar lidiando con las cuestiones de interferencia del gobierno cubano en esta comunidad, Luis? Porque me imagino que eso tiene que ser interesantísimo para ti. Sí, exactamente. Mira, si algo se aprendió en esos años que tuvimos yo, Diego y muchos de nosotros, pero especialmente yo habiendo estado en esas operaciones, es que desde el año 60 el gobierno de Cuba en sí no es un gobierno normal y común como otro gobierno. Más bien el gobierno cubano es una familia de crimen organizado, liderada por dos individuos, que en vez de tener una familia de asesinos y matones, tenían un gobierno, un ejército, una armada, tenían de todo para poder combatir y hacer lo que quisiesen hacer al resto del mundo. El gobierno cubano, a través de los años 60, 70, 80, ha cambiado su, como decimos, el modo de operar, el modus operandi, ha estado envuelto en todo tipo de crimen asociado a recopilar lo que son fondos para poder mantenerse en pies. Son billones de dólares que han sacado de este país para poder mantener su maquinaria en pie. Eso es lo que aprendí. Es lo que ha hecho el gobierno cubano siempre, o sea, tratar de mantener siempre sus influencias aquí en esta comunidad del sur de la Florida, cosa que les tocó investigar a ustedes. ¿Qué respuesta han tenido de las personas que poco a poco van adquiriendo el libro Escape from Cuba? Y me gustaría que me la respondiera Diego en este caso. La respuesta ha sido una cosa que no la esperábamos. Todos los libros se han acabado. Han tenido que llamar a los productores del libro, a McFarlane, para que empiecen otra vez, enseguida, a hacer más libros. Todos aquellos que lo han leído me están mandando mensajes, llamadas, diciendo, oye, qué bueno está esto, nosotros no teníamos idea de todo esto. Es decir, que estamos muy contentos sobre eso y sobre todo porque todo lo que se recoja de la venta de estos libros no va para nosotros. Todo eso va a ir para lugares de caridad, en el caso mío para el Wounded Warrior Program, otros para los niños, etc. Es decir, que esto también es un trabajo de amor. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Hay idea de hacer una versión, una traducción en español para que de alguna manera este libro ver si puede llegar dentro de Cuba, que alguna gente lo lea? Bueno, a mí me encantaría verlo en español, pero yo creo que por el tiempo de ahora no será de momento, hasta que ya se propague y más gente lea este libro. Pero yo creo que sería una fantástica idea hacerlo en español. Y Luis, quedando el poco tiempo que va quedando, ¿estarían considerando también llevarlo a un documental fílmico? Bueno, eso es algo que está fuera de nuestro control. Si hubiese algún tipo de acercamiento de alguna compañía para hacerlo, con muchísimo gusto. Todo lo que tenga que ver por la libertad de Cuba y por el bienestar de los ciudadanos cubanos, estamos en sí a su merced porque de ahí salimos y nunca nos vamos a olvidar de Cuba. ¿Y cuándo viene la historia o el libro con sus vivencias como policías investigadores de las maldades, por decirlo de alguna manera, del gobierno cubano acá en el sur de la Florida? Eso está en camino y ya tendremos que esperar un poquitito más. Pero viene, viene en camino. Claro que sí. Mira, qué bien. Nos vamos a enterar de muchas cosas. Yo creo que ese sería un libro muy interesante. Yo creo que ha sido un programa maravilloso. Maravilloso y sobre todo poder escuchar la vivencia de estas dos personas y también poder leer este libro de que recoge lo que pasaron dentro y fuera de Cuba a todas estas personas. Efectivamente, Escape from Cuba. Esto es un libro, a mí por lo menos, le agradezco muchísimo a Luis y a Diego que me hayan obsequiado. Vamos a leerlo, vamos a ver las historias. Historias de todos nosotros participamos de ello. Muchísimas gracias a Luis Rodríguez, también Diego Mella y a ustedes por haber estado con nosotros una vez más. Será para mañana, si Dios quiere. Gracias.